Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, diputados y diputadas. En obvio de tiempo y por economía parlamentaria solicito que el punto de acuerdo sea publicado íntegramente en el diario de los debates. Solo daré cuenta de un resumen. El tema obligado en todas las conversaciones es el de la contaminación y sus repercusiones a la salud de los más de 20 millones de mexicanos que vivimos en Megalópolis. Ahora resulta que el automovilista es la víctima y quien debe pagar por las consecuencias de malas políticas ambientales. Inhibir el uso del automóvil para disminuir los altos índices de contaminación del aire que se registran de la Ciudad de México desde el pasado 14 de marzo. Es un placer que no resuelva la raíz del problema ambiental en el que la salud de 20 millones de mexicanos están en riesgo latente. Sobre todo cuando existen registros de 22 mil muertes al año asociadas con la mala calidad del aire. En los últimos días poco se ha hablado de los 81 mil empresas derivadas de comercios, industrias y servicios que contribuyen a la contaminación ambiental cotidianamente. Con más de 4 mil toneladas de contaminantes de productos tóxicos que se ubican en las 16 delegaciones capitalinas. De acuerdo a datos proporcionados por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mismas que están exentas de auditorías y verificaciones, multas y cierres definitivos. En Venustiano Carranza, Iztapalapas, Capozalco, Tláhuac y Xochimilco. Por citar algunas, se registra actividad industrial que va desde el uso de materiales integrados a la impresión hasta fabricación de plásticos y de productos químicos. Y análisis para la industria textil y cuero. Así como gases y soldadoras para la industria metalúrgica y gases medicinales de consumo humano, entre otros. Es una exageración responsabilizar únicamente a los automovilistas por las malas condiciones del aire de la cuenca del Valle de México. Es un abuso. Sobre todo cuando no se dan a conocer los nombres y los giros de las industrias que contaminan ostensiblemente ubicadas en las 16 delegaciones y municipios circunvecinos. Por otro lado, para hallar soluciones serias y efectivas respecto a la contaminación del aire de la Ciudad de México, es urgente convocar a todos los sectores sociales a una consulta general donde no solo se hable de derechos humanos, sino del respeto al medio ambiente. Y de todo ser viviente que padece los efectos contaminantes. En los últimos 50 años la ciudad se ha extendido de manera tal que el enfoque tradicional de urbanismo ya no es capaz de abordar la complejidad que han impulsado malas políticas públicas. De ahí la urgencia de escuchar a todos los sectores involucrados en la contaminación del medio ambiente. Las políticas ambientales equivocadas son las que han contaminado más la calidad del aire que asfixia a la Ciudad de México. En este momento de crisis social, política, económica y ambiental representa una gran oportunidad para integrar a todos los habitantes de la Ciudad de México para encontrar soluciones reales a problemas reales. La consulta general debe realizarse de manera inmediata porque está en riesgo la salud de 20 millones de mexicanos que no están informados ni preparados ni organizados para afrontar una contingencia ambiental repentina. De seguir los niveles de altos de contaminación. Es importante destacar que ni la Comisión Ambiental de la Megalópolis, ni la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental no han sabido cómo evitar que la contaminación se incremente día con día, pues durante más de 200 días se han rebasado los 100 y mecas. Los 100 y mecas, perdón. Resulta ilógico pensar que de un momento a otro de cero aumente a más de 100 y mecas. Eso es falso. Los resultados y mecas negativos revelan la carencia de una cultura de la prevención. Con base a lo anterior y con carácter de urgente y obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, Tania Müller García, para que en el ámbito de sus atribuciones aplique sin distingo alguno auditorías y verificaciones ambientales a todas las empresas derivadas de comercios, industrias y servicios que contribuyen a la contaminación ambiental cotidianamente con productos tóxicos que se ubican en las 16 delegaciones capitalinas. A través de los medios que se les confiere, la Ley Ambiental del Distrito Federal para ordenar la reparación de daños, sanciones, si es en su caso, ordenar cierres definitivos. Gracias. Y es cuanto, señor Presidente. Gracias, diputada. Gracias. Gracias. Gracias.